¿Quién eres? ¿Ya no te acuerdas de mí? ¿Verdad Horacio? Gustavo, pero estabas muerto No nos pongamos sentimentales, tal vez te haya contado una mentirita Pero mira, mira al muchacho, hiciste bien, hicimos bien, enorgullécete ¿Qué pasa? ¿Te quedaste mudo? Me decepcionas, estoy dolido Pogo envió la carta ¿Y cómo te mató? ¡No se te ocurra mentirme! ¿Cuánto tardaste en encontrar un sustituto? ¿Un mes? ¿Una semana? Confiaba en ti, y me dejaste tirado Eso no fue lo que pasó, siempre me decías Horacio Que debía concentrarme en lo que quería, para conseguirlo Bueno, ¿quieres ver lo que quiero ahora? Quiero que... ¡Mueras! ¡No podrás escapar de mí! ¡Te casaré! ¡Ríndete, Gustavo! ¡No me llames así! ¡Ese no es mi nombre! La culpa es tuya Lo siento Me dejaste En aquella furgoneta de Estados Unidos Para que me pudiera durante un año Y con él No aún hay tiempo Podemos arreglarlo juntos Volkov Encontré a Gustavo La culpa es lo que pasa Lorobe Gracias.